¡Motiv! 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 Y yo no sé lo que es la pena Y yo contigo alegría Que tengo una novia modelo Él se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena, y vivo en continua alegría Que tengo una novia moderna, que se llama Andalucía, donde va Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba, bailando la macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba, bailando la macarena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que Macarena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que Macarena ¡Suscríbete al canal!